La canción se llama No olvides corazón Que siempre que tú amaste Un día te encontraste Llorando de ilusión No olvides corazón Que puedes engañarte De amor y envenenarte Por otro corazón Recuerda que el amigo Que siempre está contigo Que nunca te ha dejado Ni penas, ni castigos Recuerda que el querer Que deja una mujer Y olvida el mal sabor Que un trago te amargo Que se oiga mi mariachi Que se oiga mi mariachi No olvides corazón No olvides corazón Que solo el que ama Llora Que el alma es la que implora Por darte la ilusión No olvides corazón Que al juego de la vida Se suman las espinas Que de una flor brotó Recuerda que el amigo Que siempre está contigo Que nunca te ha dejado Que nunca te ha dejado Ni pena, ni castigo Recuerda que nunca te ha dejado Recuerda que el querer Que deja una mujer Y olvida el mal sabor Que a un trago te amargo No olvides corazón De siempre enamorarte Que bonito mariachi, Mario